¡Hola! ¿Qué tal? Soy Pedro Redes para Consulta Astrológica y para nuestro canal de Telegram Sin Censura. En la descripción de abajo del vídeo están los enlaces. Tenemos un eclipse potente en Escorpio. El día... ya vamos directos a dar los datos para no dejarnos ni uno. Los datos así técnicos y luego ya vamos a los significados. Significado. ¿Vale? Entonces... Aquí hay como muchos pedros, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Entonces, tenemos aquí... Pongo la carta más grande, que así se ve más grande, ¿no? Si yo hago así, no se me ve a mí, pero la carta se ve más grande, ¿no? Entonces, el eclipse es el día 25 de octubre del 2022 a las 3 y 10 de la tarde hora España. Aquí tenemos el eclipse parcial de Sol. Tenemos aquí el Sol en conjunción con la Luna en el grado 2. 2, exacto. En el grado 2,00. Y es parcial porque el nodo sur en Escorpio está lejos. Entonces, es un eclipse en Escorpio muy tensionado porque está en cuadratura con Plutón. Y ahora vamos a ir mirando los aspectos. Por otro lado, tenemos el recorrido de... ¿Ves? Que muestra aquí que es parcial. ¿Veis? Como que no se llega... Esto es la Luna tapando al Sol y no llega a taparlo del todo, ¿no? Este es el máximo en que lo tapa. Y luego ya va hacia... A separarse otra vez, ¿no? Y luego tenemos la sombra, que eso es súper importante y bastante significativo con relación a lo que está pasando en el mundo. Porque vemos que la sombra... Estos son las noches, ¿eh? Esto no es la sombra. La sombra es esto de aquí. La sombra es esto de aquí, que curiosamente pasa por Europa y el punto donde se verá mejor es en Rusia, curiosamente, ¿no? Vemos aquí como este eclipse pasa por Europa y el punto donde se verá mejor va a ser en Rusia. Y también pasará por un poco de Asia Menor. ¿Veis? Abarca hasta España, la mitad de España, toda Europa, una buena parte de Rusia, como mínimo la Rusia más europea o más cercana a Europa. Esta es la sombra del eclipse. Esto, insistimos, que es las noches y los días, ¿no? Entonces, tenemos un pedazo de eclipse en Escorpio. Y entonces, claro, Júpiter todavía va a estar en Aries. Hay mucha tensión con Plutón. Con lo cual, a nivel político mundial, que no me voy a extender mucho porque aquí somos más de astrología psicológica evolutiva, álmica 5D galáctica, pero es posible que, claro, lo del tema de Rusia, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, más allá de lo que sea verdad y lo que no sea verdad, que casi todo es mentira seguramente, eso puede, diríamos, llegar a su clímax en las fechas de finales de octubre, principios de noviembre, relacionadas con este eclipse, porque además, curiosamente, el eclipse toca justo en el ascendente de Putin. Con lo cual, hay como un punto clímax, un punto clímax de la película, ¿no? De la trama esta que están montando, ¿no? Y también puede haber un punto clímax en cuanto a todo lo que están haciendo de medidas de restricciones con la energía, con la excusa del conflicto, ¿no? Entonces, Tauro Scorpio tiene que ver con los recursos energéticos, con la energía, entonces puede haber todavía más, pues esto, lo que ya están haciendo de, os vamos a cortar, os vamos a limitar las temperaturas de la calefacción, os vamos a limitar la luz, os vamos a no sé qué, ¿no? Van sacando todo de historias, con la excusa de lo de Ucrania, cuando casi todo es un teatrillo. Yo no estoy diciendo que no muera gente y que no haya guerra, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se aprovechan de las situaciones para avanzar en su agenda del nuevo orden mundial. Entonces, siendo un eclipse en Scorpio y tocando el clímax en Europa, pues yo creo que va a ser una especie de exorcismo al ego colectivo europeo, ¿no? Quiero decir que esta vez nos va a tocar a confrontar a los europeos, ¿no? A toda la oscuridad que generamos los europeos, a ver si nos damos cuenta de cuál es y poderla transformar en luz a largo plazo. Los anteriores eclipses estuvieron machacando el cono sur latinoamericano, entonces ahí se confrontó a Latinoamérica. Ahora nos toca a confrontar al tema Europa, ¿no? Entonces, a ver cómo se nos confronta a los europeos tan acostumbrados al bienestar, ¿no? A la comodidad, a tenerlo todo. Pues a ver cómo reaccionamos también, porque no descarto que todo lo que pueda suceder en estos meses de que se vuelven a pavonear los poderosos no sea la gasolina de la gran revolución que se espere a partir de marzo y que esa gran revolución no empiece en Europa. O sea, como ha sido hasta ahora, por ejemplo, con lo del plan de la gripilla, pues que las mayores manifestaciones fueron en Europa, ¿no? En Francia, en Inglaterra, sobre todo Francia, Inglaterra, Alemania, también en Austria. Ahora mismo Budapest está en pie, todo Budapest está en pie contra el sistema en sí mismo. Y entonces, vaya, que vienen tiempos. Entonces, a nivel personal, a nivel personal, claro, evidentemente, seguimos un momento a cabo con lo político, al estar tan en cuadratura con Plutón y estar el eclipse en Escorpio, claro, Plutón rige las bombas nucleares y todo esto, ¿no? Entonces, yo no digo que vaya a estallar, pero sí que hay la amenaza psicológica, emocional, ante la explosión de la bomba nuclear. Es decir, ya el Biden ya lo está diciendo, ¿no? Puede haber un armagedón porque el Putin va a lanzar una bomba nuclear, no sé qué, no sé cuándo. Pero esto yo creo que es más una amenaza psicológica que real, ¿no? Entonces, porque como ya estamos entrando en una nueva de aire, siempre estamos todo el rato en una guerra psicológica, en la que todo el rato se infunden miedos, se amenaza con cosas que luego no suceden o que son ficticias, ¿no? O que son películas, obras de teatro que filman y luego nos las enseñan como si fueran reales, ¿no? Entonces, de la misma manera que muchas de las cosas que dijeron que pasaban en el plan de la gripilla no sucedieron, pues de lo mismo ahora estarán... ¡Oh, que van a estallar la bomba nuclear! ¡Oh, que os vais a quedar sin agua y sin gas y sin luz! ¡Oh! Y entonces, claro, esos son los miedos, al fin y al cabo. Más allá de si sucede o no sucede, que yo creo que no sucederá, están jugando con nuestros miedos. Se están confrontando a los miedos básicos, de las necesidades básicas. Y ese nodo sur en Scorpio, ¿no? Entonces yo estoy grabando este vídeo con el Plutón estacionario en máxima intensidad, que es el regente de Scorpio, el día 7 de octubre. El día 8 ya se pone directo. Entonces, pero seguimos hablando del 25, que es el día del eclipse. Entonces, si nos ponemos... Si seguimos analizando el eclipse, vemos que... Bueno, vamos a ver. Antes de hablar de los aspectos que haga el eclipse, vamos a hablar del eclipse en Scorpio en sí mismo. Y luego ampliamos los aspectos. Un eclipse en Scorpio es tela marinera, porque los eclipses en sí mismos ya son plutonianos, ya son escorpianos. ¿Por qué? Porque nos obligan a hacer una transmutación de algo que estaba ahí estancado. El eclipse siempre es un salto cuántico, una resolución, un disparador. Y entonces, cuando estamos en la temporada de eclipses, que es desde la luna nueva a la siguiente luna nueva, entre los eclipses, luego hay dos eclipses en medio de las dos lunas nuevas, esa es la temporada de eclipses. Pues hay una energía mucho más potente, ¿no? Mucha más potente para tomar decisiones, para que sucedan cosas, para transmutar historias nuestras que no había manera y que por fin se resuelven o que por fin se desenlaza o que por fin llegan a su punto clímax, como lo de Rusia, ¿no? Igual llega a su punto clímax y luego se resuelve. Porque fijaros que el Júpiter estará en Aries y ya justo luego del eclipse pasa a Pisces. Entonces igual parece que con el eclipse esté eso a punto de estallar y de repente llegan a un acuerdo o por fin, quiero decir, el primer Júpiter-Netunon Pisces no logró frenar este conflicto, pero el siguiente Júpiter-Netunon Pisces de noviembre y diciembre igual sí que logra frenar este conflicto y que no vaya a más. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces un eclipse en Scorpio es un eclipse de transmutación, es un eclipse en el que se nos enseñan las sombras, donde se nos enseñan los defectos, los traumas, las heridas, las sombras, eso se pone sobre el tapete para que lo veamos, lo observamos y lo transmutemos, lo transformemos. Es decir, Scorpio es la terapia, es la sanación. Entonces un eclipse en Scorpio es muy de ir a las profundidades del inconsciente para encontrar los tesoros escondidos, pero hay que limpiar la hojarasca de los defectos y de los traumas y de las heridas que puedan haber allí. Entonces los eclipses en Scorpio son muy catárticos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hay eclipses siempre hay dos y normalmente, aunque hay excepciones, normalmente son los opuestos. En este caso es Scorpio el 25 de octubre y en Tauro el 8 de noviembre, con lo cual el eje Tauro-Scorpio es el que está funcionando. Es decir, el eje de la transformación, de la intensidad, de la profundidad, del exorcismo, de sacar los fantasmas a la palestra para que todos nos demos cuenta y nos hagamos conscientes del lado oscuro para poder transformarlo. Es decir, Plutón es como un señor del inframundo que nos va llevando por los túneles con una antorcha para enseñarnos dónde están las memorias o aquello que nos está limitando en el ser, en quién somos. Y esto es lo mismo a nivel Europa. Si la sombra está en Europa, pues se enseñarán, estando las sombras del eclipse en Scorpio en Europa, pues se van a mostrar las sombras de Europa y de Rusia para ver qué hacemos con todo eso como sociedad europea y rusa. Pero esto también influye a nivel mundial. Lo que pasa es que está concentrado en Europa y Rusia. Y a nivel psicológico sí que influye a nivel general, pero evidentemente influye más a los europeos, a los rusos y a los que estén en esa zona de Europa del Este que también pasa la sombra por ahí. Arabia, etcétera, ¿no? Todos esos países. Entonces, transmutación, ¿no? Es el eclipse del alquimista, del mago, ¿no? Entonces, nos pone un poco... Es un eclipse poderoso para poder transformar cosas que están súper enquistadas, que no hay manera, que llevamos años y años y años que eso no se sana y a lo mejor este eclipse lo hace explotar o lo lleva a un extremo para que nos demos cuenta de lo absurdo que era aquel nudo o aquella paranoia, etcétera, ¿no? Entonces, nos puede llamar a, diríamos, a los límites para reventar nudos. Entonces, porque, claro, Scorpio es así, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba Plutón estacionario estos días, ¿no? Hasta el día 8 de octubre. Entonces, Plutón estacionario, por un lado, es poderoso, pero por el otro, te enseña tus miedos, tus paranoias, etcétera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he tenido pesadillas con avispas asiáticas porque es una de mis paranoias, las avispas asiáticas, ¿no? Que aquí en donde vivo hay bastantes, ¿no? Y me dan un poco de respeto, ¿no? Entonces, sueño con eso, ¿no? Me enseñan esos miedos para decir, bueno, pues que ¿para qué tienes tanto miedo a un bicho que es así de pequeñito, no? Y tampoco me ha picado nunca ni una avispa ni una abeja. También es como llevarlo al razonamiento, al cuerpo mental. O sea, porque, claro, estos eclipses son muy emocionales. Es un eclipse en Scorpio, es muy emocional. Entonces, es una sanación emocional. Pero el mental también es necesario para reflexionar a través de la razón de los miedos infusos. Entonces, claro, el Sol está en conjunción con Venus también. O sea, este eclipse coincide con el Venus Star Point, que si no me equivoco, es que no lo quiero mover porque me ha costado mucho ponerlo ahí en donde está. No sé si hemos dicho que era a las 12 y 50 del mediodía hora España, porque creo que he dicho a las 3 y 10, pero en realidad es a las 12 y 50 del mediodía hora España, el 25 de octubre, en el grado 2. Entonces, todo lo que tengamos en el grado 2 de nuestra carta natal, sobre todo en Scorpio y en Tauro, será muy transformado por este eclipse. Y también en Leo y en Acuario será muy transformado en el grado 2 de los signos fijos. Y grado 2 al 7 y hacia atrás también, ¿no? O sea, 5 grados para adelante y para atrás, incluso un poco más, ¿vale? Quien no sepa esto, no pasa nada. Pensad que yo hablo a diferentes niveles, ¿no? Para diferentes niveles de personas. Entonces, claro, lo de las restricciones energéticas se puede visualizar porque hay, por ejemplo, este Saturno, ¿no? Este Saturno que está aquí con los nodos, justamente, que son los de los eclipses. Y entonces, claro, aquí puede ser una bomba de relojería de restricciones versus protestas. Es decir, el control versus la libertad de Orano y Saturno todavía está súper fuerte cuando suceda el eclipse. Ya estará a la baja porque cuando está más fuerte es ahora que estoy grabando este vídeo en esta semana, pero todavía estará muy fuerte. Entonces, eso puede hacer estallar. Es decir, el tema de las restricciones de recursos y de energía y todo eso que quiere hacer Saturno con una excusa de... con las excusas que se montan siempre, estando en Acuario, excusas modernas, excusas progres, excusas de avanzadas y súper guays en Acuario, pero que al final te joden la vida. Entonces, eso está ahí en tensión con el Urano que todavía está ahí. El Urano en conjunción al Nodo Norte que todavía está retrogrado yendo hacia... yendo... yendo hacia el Nodo todavía, acercándose cada vez más. Pero Saturno sí que está ya directo y Plutón también está ya directo. Entonces, Saturno ya está directo, ya está más fuerte, Plutón ya está directo, ya está más fuerte. Entonces, tela marinera, ¿no? Porque el regente de este eclipse es Plutón. ¿Y dónde está Plutón? En Capricornio. Ya se ha puesto directo. ¿Y hacia dónde va? Hacia Acuario. Entonces, ahora Plutón va a pasar por los últimos grados de Capricornio durante todos estos meses para el día 23 del 3 del 2023 ponerse en Acuario. Entonces, este eclipse en Escorpio puede indicar el pistoletazo de salida de la pisonadora del sistema y de la caída definitiva de las estructuras del sistema con ese Plutón en Acuario en los últimos grados de Capricornio que representa las estructuras del sistema. Entonces, lo que quería decir antes, que me he olvidado, es que este eclipse, estando en Escorpio, cierra... O sea, no. Hubo un eclipse en mayo, ¿vale? Entonces, ahora hay este eclipse. Entonces, hay dos juntos, ¿no? El de Tauro y el de Escorpio. Pero el de Luna Nueva, que es este, el eclipse solar, que es el de Luna Nueva, se concluye de aquí a seis meses con el siguiente eclipse en mayo que es de Luna Llena en Escorpio. Eso también abre un proceso que se irá... abre una trama o un proceso que irá influyendo durante seis meses. Es decir, por un lado está la influencia de la temporada de eclipses que es como que notas mucha más energía y que suceden cosas en tu vida, cambios, transformaciones... De repente te das cuenta de mogollón de cosas. Estando en Escorpio hay una claridad total para ver tus patrones, los patrones de los demás, para ver cómo es tu vida y para darte cuenta de mogollón de movidas, ¿no? Entonces... Y tener el poder de Escorpio para transformarlas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso es por un lado y eso puede darse inmediatamente durante el eclipse, incluso antes. Es decir, ya. Por eso grabo ahora. Porque ya empezó la temporada de eclipses con la luna nueva en Libra. Entonces, hace rato que estamos con la influencia de este eclipse. Por esto lo grabo ya. Porque ya pueden suceder cosas en nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, que me toca el eclipse... Bueno, no voy a hablar de temas personales porque luego los comentarios vamos a dejarlo en mi vida privada y personal, ¿no? Pero yo ya he notado unos cambios de cosas que estaban súper enquistadas que ya las he transformado y que ya he pasado a la acción para resolverlas. Y ya se están resolviendo, ¿no? Y aparte de que implica otro cambio en mi vida súper potente. Entonces, en mi caso ya se está movilizando todo eso, ¿no? Y en vuestro caso seguramente también. Entonces, ¿cuánto...? Entonces... Pero, ¿qué es lo que se moviliza también? Pensad que este eclipse está unido a Venus. Entonces, tiene mucha relación con el Venus Star Point, con el anhelo del alma, con el llegar hacia el alma. Entonces, este eclipse en Scorpio lo que puede hacer es transmutar y disolver toda la hojarasca que tapa los filtros de nuestra conexión directa con nuestra alma y con lo que realmente queremos hacer en nuestras vidas. Entonces, este eclipse también tiene relación... Es decir, tiene algo de dulce porque está el sol en conjunción con Venus. Tiene algo de luz al final del túnel. Tiene algo de mago blanco. Tiene algo de placentero, de profundizar en la devoción mística. De profundizar en los valores, de transformar, porque es el eje Tauro-Scorpio, de transformar los valores, con el Urano ahí, dar un salto cuántico a lo que valoramos, a lo que anhelamos, a lo que deseamos, a lo que nos da placer, a lo que queremos y a con quién nos relacionamos. Eso está súper influido. Y claro, al estar en cuadratura con Plutón, al estar en cuadratura con Plutón, eso da muchísima más intensidad y profundidad a todo. O sea, puede haber una muerte y renacimiento de nuestros valores, una muerte y renacimiento de nuestras amistades, o que aparezcan nuevas, o una muerte y renacimiento de nuestro amor, de con quien estamos relacionados, que muera una manera de relacionarnos y nazca otra. También puede morir la relación, pero no tiene por qué morir esa relación, a lo mejor muere esa manera de relacionarnos y nos relacionamos en un nivel de mucha mayor profundidad e intensidad. Con el Venus cuadratura Plutón también hay que ir con cuidado y también el Mercurio en cuadratura con Plutón hay que ir con cuidado con las obsesiones, con las paranoias, porque si entras en el circuito de la obsesión y la paranoia con este eclipse, revientas. Entonces es mejor mantener un pensamiento positivo, hacer muchos mantras, mucha meditación y sobre todo conexión con la Tierra, con la Pachamama, porque este eclipse es como una iniciación para la humanidad. Es como una iniciación de estas iniciaciones esotéricas que se hacen, por ejemplo, en el mundo del budismo o del yoga, que te hacen una iniciación y te suban la kundalini o te abren un chakra o entras en un nuevo estado de conciencia. Pues este eclipse nos habla de algo así, pero para toda la humanidad. Entonces, claro, como una gran parte de la humanidad no reacciona si no suceden cosas impactantes, es posible que alrededor de este eclipse suceda algo o algo en plural también impactante que impacte en la conciencia colectiva y sea una iniciación. ¿Para qué? Pues para ir saliendo de la vieja estructura y entrando en los nuevos paradigmas, que de eso se tratan todos los eclipses que hay hasta el año 2026 y más adelante. Es decir, todos los eclipses que hay ahora ya, las huestes de luz, los que están, diríamos, en planos muy superiores a la 3D, que también somos nosotros en otras dimensiones, o sea, nuestros yos superiores y los maestros ascendidos y todo lo que hay por ahí, las jerarquías galácticas, confederaciones y todo eso que nos ayudan a traer la nueva era, pues también aprovechan todos los eclipses para lanzar. Entonces, este eclipse lo van a aprovechar mogollón para hacer una iniciación a la humanidad. Entonces, si estás suficientemente preparado, este eclipse te va a pegar un salto cuántico porque encima está Urano, está Urano ahí. Entonces, está Urano, ese cuadratura Saturno-Urano, es lo viejo versus lo nuevo, la 3D versus la 5D. Entonces, estar con el nodo norte ayuda a pegar un impulso hacia arriba. Entonces, una buena meditación para anclarnos a la Tierra porque este eclipse, estos dos eclipses nos hablan mucho también de que si queremos aprovecharlos a tope tenemos que estar anclados a la Madre Tierra. Entonces, una manera de visualizar, de anclarnos a la Madre Tierra es hacer un, bueno, primero hacer una protección, una burbuja de protección, yo soy la presencia divina creando una burbuja de protección, yo soy la presencia divina creando la burbuja de protección tres veces. Luego, si queremos fortalecer todavía más la protección podemos hacer San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo y esto tres veces, San Miguel delante, San Miguel detrás. Bueno, reforzarlo con la fuerza del Arcángel Miguel de protección y luego entonces visualizamos como el sol, como una especie de sol de luz enorme encima de nuestra cabeza que es un sol cósmico que representa al universo, al cosmos, a la presencia divina yo soy y a la existencia infinita universal llena de amor y como esa luz entra en nosotros y nos va llenando todos los chakras y nos va llenando, nos va llenando desde el chakra estrella del cosmos a los chakras que hay típicos, coronilla, tercer ojo, garganta, corazón, plexo, segundo chakra y primer chakra y luego esa luz baja hasta el chakra estrella de Gaia que es el chakra que nos conecta con la tierra, un rato vamos visualizando esa luz que entra y cuando ya nos notemos con una vibración bien alta desde el chakra estrella de Gaia que está por debajo de nuestros pies visualizamos como un tubo de luz, no, visualizamos como de nuestras piernas y de nuestro diríamos desde nuestra parte de atrás o sea de la parte del coccis de la parte de atrás del culo o sea de la parte de atrás como de las piernas y de la parte de atrás bajan unas raíces que tocan con el núcleo de la tierra y entonces esa energía que toca con el núcleo de la tierra luego empieza primero está enraizado al núcleo de la tierra y del núcleo de la tierra empieza a salir como una luz blanca que va como recorriendo las raíces como una sabia y entra por nuestras piernas y por nuestra por nuestra parte del coccis entra por la columna vertebral y esa luz blanca va subiendo y también nos envuelve todo y entonces vamos por ejemplo recitando el mantra Ma Om y cuando recitamos Ma es la energía del núcleo de la tierra como sube y nos envuelve y cuando recitamos Om es la energía del cosmos como entra y nos envuelve y entonces aunque la de la tierra y el cosmos rebasan todo el cuerpo se juntan los dos en el corazón y entonces también podemos hacer Ma de la tierra al cuerpo Om del cosmos al cuerpo y el siguiente Ma Om como sale del corazón y envuelve al planeta tierra y entonces hacemos Ma Om y el siguiente Ma Om como un rayo de luz envuelva la tierra y la llena de luz y el siguiente Ma Om pues primero nos llamamos nosotros y el siguiente Ma Om la tierra un Ma Om nosotros un Ma Om la tierra y así ¿vale? todo esto se puede hacer mentalmente el Ma y el Om Ma al inspirar y Om al expirar mentalmente o sea recitarlo con la mente no con la boca y eso es una muy buena manera de de enrealizarnos porque tenemos que estar bien enchufados a la tierra para que desde las entrañas de la tierra nos venga esa iniciación de la que nos habla este eclipse en escorpio entonces al estar el sol en cuadratura con plutón y la luna en cuadratura con plutón y Venus en cuadratura con plutón y Mercurio en cuadratura con plutón porque a ver 26 26 7 8 9 10 a ver 26 7 8 9 1 2 o sea están todos en cuadratura pero hay una gran concentración de energía ahí Venus Sol Luna Mercurio pero están en cuadratura con plutón con lo cual se abren las tripas para ver para ver qué hay de qué hay por sanar por un lado a nivel emocional a nivel memorias emocionales la luna a nivel de cómo reaccionamos luego a nivel solar a nivel de si estamos o no en nuestro en nuestro camino en nuestra misión de alma si nuestra consciencia está llena de hojarasca y luego el Venus cómo están nuestras relaciones cómo están nuestros valores cómo está nuestra economía cómo está nuestra nuestro placer nuestra manera de disfrutar entonces es una un eclipse que nos desnuda completamente porque está en cuadratura con plutón con lo cual es un terapeuta agresivo y confrontativo es el típico terapeuta que en una sesión nos hace la gran limpieza o sea que es como ir a un estos que van a estos retiros de SAT o no sé qué que hacen ahí y pegan unas catarsis que flipas ¿no? entonces es un un eclipse de catarsis y de iniciación bueno evidentemente los eclipses tampoco obligan en el sentido de que si alguien está cerrado y no le da la gana pues no lo va a aprovechar pero estaría interesante aprovecharlo porque aparte hay un gran trígono de aire súper potente para poderlo captar con objetividad y para también utilizar el cuerpo mental para ir sanando emociones irracionales que no tienen ningún sentido y con también el discurso interno y el análisis interno poder decir bueno a ver esto que que está pasando aquí ¿no? porque está el Mercurio en trígono con Saturno y en trígono con Marte es como diciendo que podemos pensar de una manera aterrizada aunque puedan haber obsesiones pero al final el Mercurio está en trígono con Tauro aterrizando el pensamiento aterrizando la percepción y haciendo que podamos manifestar el Marte en Géminis de tomar decisiones de manera racional y bien desde el adulto desde la serenidad desde la sabiduría pero marcándonos en objetivos que nos lleven hacia algún lugar es decir el Marte está que es el otro regente sigue en Géminis y está a punto de hacerse retrógrado con lo cual todas las acciones y decisiones que tomemos en ese momento o las tomamos ya o si no ya luego será más difícil que bueno eso eso es relativo tampoco hay que emparanoyarse con ya no puedo tomar decisiones porque está Marte retrogrado bueno no tampoco es eso simplemente que el Marte retrogrado puede retrasar un poco las acciones y las decisiones pero también porque se replantean y se revisa a ver que y al final se decide bien ¿no? entonces hay toda esta hay toda esta marabunta energética bastante potente porque también el Marte está ahí ¿no? el regente de Marte está ahí está está en trigo ¿no? entonces es lo que nos salva ¿no? ese Marte en trigo ¿no? es como diciendo que si si nos ponemos en movimiento toda esa energía se va limpiando ¿no? a través del movimiento de la mente también del análisis mental de una lucidez de ideas nuevas que nos ayuden a cambiar el paradigma y a cambiar los valores y a cambiar nuestras reacciones desde un racional racional pero elevado también y y entonces ese ese Marte en Géminis también lo que me dice a mí estando en trigo no con con Mercurio que es el regente estando el Mercurio en Libra que al final el diálogo el diálogo puede hacer que se resuelvan los conflictos a nivel internacional ¿no? el diálogo lo que pasa es que claro como todo es una obra de teatro al final el diálogo también será una obra de teatro pero como ellos utilizan la astrología es un es un lío por eso yo la astrología mundial paso un poco porque es que como hay tanta mentira es muy difícil es muy difícil pero este este Marte en Géminis también es un es una posición en el cual se estimula mucho la la mente el aprender muchas cosas el aprender cosas nuevas ¿no? y entonces si si están si este eclipse en escorpio puede hacer hacernos ver aquellas acciones que estamos tomando que están dispersándonos ¿no? también también puede hablar de eso pero también hay una necesidad de manifestar porque el Marte está en trigono con Saturno pero claro como el Marte y Saturno están en signos de aire pues pues es distinto ¿no? pues es una manifestación de ideas nuevas lo que pasa es que eso también hay que llevarlo a la manifestación en la práctica pero no me quiero enrollar más en resumen este este eclipse en resumen en síntesis es un eclipse muy potente muy transformador que nos va a enseñar aquello que que hay por transmutar y por limpiar nos va a enseñar de una manera muy clara y desnuda donde están nuestros fallos o nuestros defectos o nuestras heridas o nuestras historias porque Plutón es el desnudador y estando en cuadratura nos lleva más a fondo nos lleva más a lo profundo y claro estando en cuadratura también saca más su agresividad entonces puede haber también puntos agresivos en algunas personas o palabras agresivas en algunas personas o en algunos eventos una agresividad de eventos también políticos mundiales entonces también también tiene que ver con eso y también también de poner sobre la mesa y eso es muy importante todos los juegos de poder que hacemos como seres humanos en la relación con los demás porque nos habla de las relaciones está el sol conjunción con menos y hay mucho que limpiar hay mucho que limpiar porque mucha gente tiende a hablar siempre de cosas oscuras bajoastrales y negativas gente normal entonces igual se va a confrontar también eso ¿por qué siempre tienes que estar hablando de cosas tan oscuras y tan negativas y las utilizas para llevar al infierno a las demás personas ¿no? entonces se pone sobre el tapete nuestros patrones de cómo nos relacionamos con los demás porque está el sol la luna y venus y la luna y venus tienen mucho que ver con los vínculos y con cómo nos relacionamos y con nuestro mundo emocional sentimental y con nuestros sentimientos entonces se nos van a mostrar cuáles son realmente nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestras reacciones y nuestros valores y cómo fluimos en la comunicación porque está también mercurio y cómo utilizamos la comunicación con los demás si la utilizamos para el bien es decir desde una asertividad y un respeto y un amor y un cariño o la utilizamos en plan cuadratura Plutón en plan para manipular para llevarte al mal rollo y para gratuitamente abrirte las heridas y rayarte la cabeza ¿eh? que eso es lo que hace mucha gente incluso gente desconocida que te encuentras por ahí cuando vas caminando por los perros y nosotros hemos tenido a veces que hacer callar para que no terminen la frase alguna persona que ha venido por ejemplo el otro día estábamos mirando unos caballos y viene una señora que no conocemos de nada ¡ah! mira los caballos ¡ay! qué lástima que estos caballos y dijimos ¡che! le hicimos callar porque no queremos saber lo que vas a decir después no nos interesa saber lo que vas a decir después y sabemos que lo que vas a decir después es muy oscuro y no lo queremos saber ¿entiendes? y eso también es saber parar a la gente que te quiere llevar al súper mala onda y saber decir que no y entonces cuando antes de que acabara la frase empezamos la Marta y yo ¡no, no, 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 no! ¡adiós, adiós, adiós, adiós! ¡no, no, 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 no! y no pudo acabar la frase porque no nos da la gana de que alguien que no conocemos de nada nos meta ahí una imagen súper horrible y oscura en nuestra cabeza entonces este eclipse en escorpio viene a mostrar todo eso para ver si si reaccionamos y transmutamos y limpiamos y siempre y cuando soltemos el control ¿dónde nos vamos a posicionar? en la posición de Saturno tensando claro, Saturno está en tensión máxima con los nodos es decir si nos ponemos muy controladores y nos enquistamos en los muros es decir nos posicionamos en el Saturno vamos a fregar el gran salto cuántico que nos propone este eclipse en cambio si nos ponemos más en el Urano en el Urano Nodo Norte entonces sí que aprovecharemos este salto cuántico pero también un Urano sano porque el Urano está desarmónico también entonces también nos habla de esas utopías o esos saltos cuánticos irrealizables o esas posiciones extremas o esa rebeldía mal canalizada o esos proyectos que no se sabe cómo manifestar porque también el Saturno tiene mucho que decir en ese aspecto pero en el nivel en el que estábamos hablando hay esas dos opciones ¿quieres ser el que se mantenga emparanoyado y controlando la situación y no cambie nada? pues muy bien ¿quieres ser el que aproveche la corriente de transformación e iniciación del salto cuántico hacia nuevos paradigmas y hacia el nuevo humano y la nueva era que propone este eclipse? pues también tienes la opción de saltar entonces depende de cómo te posiciones ahí están esas dos opciones hay estas dos opciones pero por mucho que te resistas este eclipse es de los fuertes para que sueltes todas las resistencias y te desnude y te muestre claramente lo que hay para de una vez por todas darte cuenta de cómo funcionas y de cómo haces las cosas sin engaños sin autoengaños sin historias entonces utilizaremos bien esa energía del eclipse en escorpio la utilizaremos bien la utilizaremos para la belleza la verdad y la bondad o la utilizaremos porque también es un despliegue de poder y la utilizaremos para destruir a otros para atacar a otros para ser destructores y violadores de conciencias y de todo todas esas opciones están todos esos niveles están con lo cual un eclipse en realidad son muchos niveles y muchas posibilidades y cada uno aprovecha un nivel o otro de ese eclipse así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a suscribir a la campanilla y a me gusta un abrazo desde los bosques y montañas del norte hasta luego ¡Gracias!